Hola aficiados de las chivas. Carlos Vela regresa a México por una fortuna estelar. Les traeré todos los detalles de esta gran noticia primera hermano. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Amigos, agarraos vuestros sombreros porque una noticia explosiva está a punto de provocar una revolución. Chivas está a punto de hacer un impresionante anuncio que nos hará saltar de alegría. Carlos Vela, la estrella que arde en Los Ángeles FC, está listo para dar un salto de gigante y regresar a su tierra natal. La multitud está animada y estamos emocionados de presenciar su llegada triunfal al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con los ojos de todos brillando y sus camisetas de chivas listas para la fiesta. Carlos Alberto Vela Garrido, nacido el 1 de marzo de 1989, es una auténtica bestia del fútbol mexicano. Este chico es un auténtico huracán en ataque, un máximo goleador. Comenzó su carrera con fuerza en el Guadalajara, pero también hizo historia en Europa, dejando su huella en el Arsenal y la Real Sociedad. Ahora, está a punto de regresar a sus raíces y la emoción de la multitud está por las nubes. Nuestro entrenador Paunovic ya ha dado el visto bueno, muchachos. Parece que todas nuestras preguntas serán respondidas pronto. Vela ha regresado y estamos ansiosos por verlo en acción, luciendo con orgullo la camiseta de chivas. El estadio temblará de emoción, créanme. ¿Y quién está vinculado a la selección mexicana? Vela ya demostró su valía ahí y con su regreso a chivas, quién sabe, quién sabe, nos dará más momentos épicos en la selección. Mundial, ¿alguien lo mencionó? Prepárate para un torbellino de goles y jugadas impresionantes. Carlos Vela está a punto de reavivar la pasión en chivas y lo recibiremos con acción en una fiesta memorable. Será genial, amigos míos. Viva Vela, viva chivas y viva México. Y fans, ¿creéis que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de chivas. Dame me gusta al video para fortalecer el canal. No olvides suscribirte al canal. ¿Qué me gusta más?